Ningún género está prohibido en el tocadiscos de Omar Viñas, conocido en Caracas como El Dealer. Unos 8000 acetatos están apilados meticulosamente en su casa, que es también una galería de música y de arte. Yo vivo de esto. Este es mi trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto los 7 de la semana. A estos espacios llegan melómanos buscando ediciones limitadas, comprimidas en los viejos discos de pasta. Omar es extremadamente cuidadoso, por ello ha logrado vender acetatos preciados para coleccionistas hasta en 1200 dólares. El año 2015 fue el año a nivel mundial que el vinilo dijo, he vuelto, aquí estoy. El vinilo trae mucha paz, mucha calma, mucha melancolía, mucha nostalgia. En otro vecindario de la capital venezolana se levanta El Marchante, una tienda de discos de pasta concebida entre Los Ángeles, en Estados Unidos, y Caracas, Venezuela. Es mucho más fácil generar recuerdos con el objeto físico. Y esto no pasa nada más con el vinilo, esto pasa con el libro, esto pasa con la fotografía, analógico. Los casi 100.000 vinilos que exhiben no son solo de música, también hay narraciones de poetas y escritores latinoamericanos, entre otras grabaciones. Pero hemos conseguido discos que tienen que ver con política, ¿sabes? De partidos políticos de la época. La melancolía por el plato no solo se queda en Caracas. En 2021, las ventas de vinilo superaron por primera vez en 30 años a las del CD, según la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Cadeia. 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 Cadeia.